Hoy se encuentra con nosotros nuestro psicólogo Hugo Hernández, que ya está listo preparado, un aplauso. ¿Cómo estás Hugo? Aquí gozando, digo ya alegre porque ya me volviste a invitar, nunca me invito, no sé qué le hacía. Estabas muy ocupado, pero ya, gracias a Dios ya regresó. Así es, así es. Eso me encanta, eso me encanta. Entonces ya somos dos y del público más yo creo. Felices y contentos. Gracias, gracias. Oye, una fecha muy importante que ya pasó fue ayer, que fue el Día Internacional contra la Depresión. Y yo creo que todo mundo estamos viviendo depresión. Todo mundo andan con depresiones, con angustias, ansiedades, en fin. Vamos a hablar de la depresión, ¿qué te parece? Me parece muy bien. Y sabes, vamos empezando con algo. A ver. Mira, si hablamos de un termómetro emocional en donde del 1 al 10, 1, 2 y 3 sería tristeza. Tristeza. Si le subimos a lo mejor al 4, a lo mejor sería ya una tristeza mayor. Y a partir del 5 hacia arriba, ya podemos considerar que sería una depresión leve, una depresión ya un poquito más intensa y ya una depresión profunda. ¿Que se puede ir a bipolar? Sí, hasta cierto punto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya llega la depresión profunda, ahí sí necesitamos principalmente la ayuda de un psiquiatra para que nos dé medicamento. ¿Pero qué crees? ¿Qué? La cuestión de las tristezas y las depresiones leves, les voy a decir ahorita cómo las podemos manejar. Hay que manejarlas y fíjate que estos puntos que tú mencionas son muy importantes que los debemos de tomar en cuenta. Ahorita que dijiste tu tristeza, si la gente se empieza a sentir triste, ni por la nada, en un momento dado, lógico que cuando traes algún duelo o algo, en fin, o pasó algo, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta para acudir entonces inmediatamente a tratarnos. A ver, adelante, vamos con esto. Te dejo todo el micrófono y contigo. Vamos a ir con nuestro psicólogo. Les voy a decir por qué. Porque Hugo Hernández, nuestro psicólogo, tiene conmigo ya 20 años, que qué barbaridad o más, Hugo, no decimos la edad. No le bajes, no le bajes. ¿Cuántos años son entonces? 25, ¿no? 30. 30 y tantos. 30 y tantos, bueno. Ya, ya son muchos años. ¿Manejas todavía este...? Sí, la hipnosis, lo que es la programación neurolimática. Eso es bien importante. Hay una técnica que es una variante, se llama el EMDR, de sensibilización y reprocesamiento por medio del movimiento ocular. Entonces, con esa técnica puedo llegar a ayudarte de una manera muy rápida, a manera de ayudarte a cambiar la cuestión del pensamiento. Que eso es lo que nos trae normalmente tristes o deprimidos. A veces necesitamos, a veces necesitamos, cuando ya es una depresión realmente ahí, les decía necesitamos el medicamento, pero la mayoría de las veces son tristezas o son depresiones, les llamamos depresiones reactivas, o sea, ¿cuáles son estas depresiones reactivas? Además, déjenme apagar el celular porque luego si no está suena y suena. Bueno. Este, depresiones reactivas son, como dijo Ceci, que trasciende o se muere un familiar, pues obviamente te puede dar tristeza o depresión, pero es momentánea. Entonces, cuando tú ya sabes más o menos qué es lo que hay que hacer, te puedes ayudar. Ahora, también Ceci dijo, diario andamos así, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué? Las presiones, ¿qué? De la renta, del pago de esto, del pago de aquello y todo eso, y nos abroman de tal manera que nos meten en esa tristeza, al cual nosotros le llamamos depresión, depresión, y que a lo mejor no es la depresión, pero sí es una preocupación muy grande, y esa preocupación es porque te estás ubicando en un pedacito de esa realidad, en que, híjole, me hace falta para pagar la renta, y entonces todo lo demás lo dejas ver, ya no lo estás viendo, y que es lo que sucede, que tienes una, yo le llamo una visión de tubo, en donde ves un pedacito. Cuando tienes una visión panorámica, empiezas a ver alternativas, y te puedes dar cuenta que se empieza a bajar ese sentimiento, que ahorita le vamos a llamar esa parte de esa tristeza, o esa depresión. Entonces, esto es lo primero que necesitamos hacer. Voltea a ver qué estás pensando. Si estás pensando y te estás ubicando, y nada más en eso, ubícate en el cómo sí, ubícate en alternativas. Cuando empiezas a ver alternativas, esa sensación empieza a bajar, y te empiezas a sentir mejor, y obviamente vas a encontrar más alternativas. Entonces, yo les pido, por favor, que no usemos la palabra depresión, porque depresión es fuerte. Sí, te asustas. Te asustas, y dices, ay, estoy deprimido, estás deprimido, me dijeron que estoy deprimido. No, simplemente estoy triste. Cálale, cálale, cambia tu pensamiento, acuérdate de algo muy bonito, acuérdate del programa de Arriba Corazón. Ah, dale. Con eso vas a ver cómo te vas a poner más alegre, y te va a decir que efectivamente, en ese momento no estás necesitando medicamento, sino que estás sustituyendo ese pensamiento feo por alternativas o por cosas bonitas. Perfecto, a mí me encanta. A ver, Margarita Beltrán te manda a saludar y dice, ¿cómo puedo saber si necesito ayuda psicológica? Mira, dicen, y es cierto, no porque yo sea psicólogo, pero dicen que la terapia psicológica debería estar en la canasta básica. Entonces, cuando tú te estés sintiendo mal, por lo que tú quieras, triste, enojado, desesperado y demás, que son, ya pasaron dos, tres, cuatro días, o que dos, tres, cuatro días, y luego vuelves a sentirte mal, y luego te vuelves a sentir mal, pues pide una asesoría psicológica para que te ayuden. La terapia psicológica o la asesoría es simplemente que te damos herramientas para que sepas qué hacer ante eso y abras tu perspectiva. Bien, Sandra Ulloa Martínez te manda a saludar y dice, ¿cómo puedo comenzar a animar a una persona que vive con depresión? Mira, la primera parte, no agarres el problema tú, porque luego queremos ayudar, y a veces, aunque seamos expertos, si es nuestro familiar, es difícil encontrar esta solución. Que la parte es, bueno, primeramente, y antes que nada, la calle cura. Sácalo. Que se vaya, que vaya, que te acompañe, con el pretexto de que, oye, no sé manejar, o no puedo manejar, oye, para que manejes y tú le das la vuelta al carro, o para que vayas y pagues, sácalo de ahí, porque las cuatro paredes nos entierran, vamos a decirlo así, en estas tristezas. Esa es la primera parte. La segunda parte, bueno, pues sigue escuchando aquí arriba corazones y en las asesorías que damos. La tercera parte, bueno, pues también, este, si tienes algún psicólogo de preferencia, pues acude a ese psicólogo, porque en la realidad no es que estemos locos, simplemente es que nos han entrenado para sufrir. Y nada más hay una vida, Ceci. Exactamente. Hay que vivirla, y además ahorita yo creo que todo mundo necesitamos de quien nos puede escuchar fuera de la familia. Sí. Fuera de la familia. Así es, así es. Nada de que la familia, que el más cercano, en fin, irte con una persona que te esté escuchando. Claro. Y que te dé alternativas de qué manera puedes seguir adelante, que eso es muy importante, y que vean realmente si necesitas de la hipnosis, si se necesita medicamento. Exacto. O sea, algo, alguna alternativa más, ¿no? Sí, porque, mira, lo que comentas así es, si tú vas con tu familiar, tu familiar te va a querer ayudar, te va a dar a lo mejor a dar por tu lado, o te va a decir cosas que a lo mejor no te van a gustar, o tú quieres otras cosas. En cambio, el profesional, pues ya nosotros lo que leemos es prácticamente el cuerpo. Entonces, si hablamos del cuerpo, el 58% de lo que decimos, lo decimos con todo el cuerpo. El 38% lo decimos con los gestos de la cara y con el tono. Y únicamente el 7% lo decimos con las palabras. Entonces, nosotros estamos entrenados prácticamente para ver más que las palabras, todo el cuerpo. Entonces, todo lo que traemos es psicosomático también. La mayoría sí. Nuestra mente nos engaña. La mayoría sí, la mayoría sí. Hoy por hoy ya puedo, antes cuando estaba estudiando no sabía qué hacer, pero hoy ya puedo demostrarles que el 97% de las enfermedades que tenemos son psicosomáticas. Son provocadas por los cuentos de tragedia que nos contamos. Entonces, cuando tú le dices a la persona que salga de la casa, pues se está viendo otras cosas, se está contándose otro cuento y automáticamente se empieza a sentir un poco mejor. Si no, pues acuérdate, pues aquí estamos en Arriba Corazones o si no. Así debe de ser. Hay que tratarnos año nuevo, vida nueva, tratamiento nuevo. Si tuve el año pasado un tratamiento y no me gustó, hay que cambiar. Hay que cambiar totalmente. Totalmente, así como ha cambiado el clima, como cambiamos de muchas cosas, hay que hacerlo. Pero lo primero somos nosotros, Hugo. Así es. Porque nadie va a sentir lo que sentimos. Nadie nos va a ayudar. Nadie nos va a poder ayudar. Fíjate, Ceci, si la mayoría de nosotros ya traemos teléfonos y les llamamos, ¿qué son? Teléfonos inteligentes y esos teléfonos inteligentes, cada determinado tiempo se actualizan, pero curiosamente nosotros no. Nosotros no. Ahí está el detalle. Resetealo, actualízalo. Es que no. Así es. Es que creo que se me va la onda. Bueno, pues resetearlo. Resetearlo. Buena información. Ánimo. Tu número telefónico. Estamos en el 3313-07-2708. Es mi celular. Por favor, si quieren contactarme, mándenme un WhatsApp y díganme ahí en arriba, corazones, porque luego estoy con pacientes o estoy dando un curso y entonces no les puedo contestar. Pero ya mándenme el WhatsApp y le regreso inmediatamente la llamada. Sí, porque cuando no contestes es porque está ocupado dando cursos, capacitación, consultas y demás. Mejor el WhatsApp, es más rápido de contestar. Hugo Hernández. Sí, sí, sí. Y luego, también luego el banco me anda siguiendo. Ah, no, no. Ese no. Así. No, que también el WhatsApp. WhatsApp, por favor. Repítelo nuevamente, Hugo. Sí, 3313-07-2708. Ahí estamos a la orden, Hugo Hernández. Gracias, Hugo. Feliz año. Al contrario, agradecimiento también para ustedes y que sigan gozando de la vida que nada más es una. Sea, así debe de ser.